Madrecita de mi amor Madrecita de mi amor Tanto te quiero, sí Que al Señor doy gracias Por haberme dado a ti Madrecita de mi amor Viendo tu dulce paz Me siento tan contento Que te quiero más y más Madrecita de mi amor Tus lindos ojos son Bellos huevos luceros Que llevo en el corazón Madrecita de mi amor Tanto te quiero, sí Que al Señor doy gracias Por haberme dado a ti Madrecita de mi amor Viendo tu dulce paz Me siento tan contento Que te quiero más y más Madrecita de mi amor